Actualmente estamos en lo que sería la sala de reuniones y videoconferencias del Centro Oncológico y un poco el día de hoy la función es contarles cómo ha sido el proceso de digitalización del Centro Oncológico. Cuando se inauguró el Centro Oncológico comenzamos con los turneros electrónicos, con lo cual ya no necesitamos más la agenda de papel, esa que usaban antiguamente, ya un paciente puede acercarse y la agenda y los turnos son electrónicos. Posteriormente a los días de inaugurarse el Centro Oncológico comenzamos con Historia Clínica Digital y Registros Médicos, con lo cual particularmente en oncología tenemos acceso a una pantalla o un sector de la Historia Clínica donde podemos cargar anatomías patológicas, estudios específicos de los pacientes oncológicos, también cargar todos los datos pertinentes al paciente y las consultas que se van haciendo. Uno ya puede conocer directamente lo que está opinando y las consultas que ha hecho otro profesional. No se pierde la información, no es lo mismo que el papel, que se pierde, se daña. Todos los datos están resguardados de manera segura en nuestro data center, que es un data center de clase mundial, con todos los niveles de seguridad digital disponibles. Tenemos firma digital en la provincia, tenemos expediente digital, con firma digital. Entonces esto nos da la garantía de que el ámbito donde se desarrolla este expediente es seguro. Se puede ver en una sola pantalla todos los antecedentes del paciente. El paciente también puede ver esta información porque la historia clínica del ciudadano es del ciudadano, no es de la institución ni del médico, es propiedad del ciudadano y ese es uno de los puntos fuertes que tiene este proyecto. Contamos con una tecnología de última generación, con un data center, donde están alojados todos los datos de la historia clínica digital, la cual se encuentra en la ciudad de La Punta. Esa conectividad es posible gracias a toda la inversión que se ha dado a la internet, a la inclusión digital, a las redes de wifi y a la digitalización y acceso a internet de todos los servicios de salud. Podemos tener disponibilidad también de manera móvil, con las tablets. Así que en ese aspecto ha mejorado muchísimo lo que es la accesibilidad a la historia clínica y la facilidad para poder utilizarla. Para nosotros es algo sumamente útil y que va a redundar en beneficios para la gente a futuro. Siempre hemos estado permanentemente en contacto con ellos para darle forma a este expediente digital. Ellos nos han ayudado a modelar también los distintos perfiles que tiene el registro médico. No es lo mismo un perfil de un oncólogo que el de un ginecólogo, de un pediatra. Ha sido diseñada a raíz de nuestros pedidos. Realmente es un beneficio para nosotros, para los pacientes también. Es un sistema que realmente se va adecuando a nuestras necesidades. Con la disponibilidad del acceso digital, digamos, nos ha beneficiado muchísimo. Hay más de 500 profesionales de distintas especialidades. Médicos, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos que lo están utilizando. Utilizando cerca de 80.000 registros digitales hechos a la fecha. Y hoy 40.000 ciudadanos tienen disponible su registro médico digital en el portal Puntano. Pueden consultar los médicos que han visitado, los tratamientos que han recibido, los estudios que se le han solicitado. Registros Médicos intenta ser el expediente digital único del ciudadano de San Luis, tanto en el ámbito público como en el privado. Registros Médicos